Si eres fan de las cuatro barritas más famosas, pero el sabor a chocolate se te queda corto, no esperes para probar los más de 200 sabores de Kit Kat. Bueno, se fabrican en Japón, así que lo hemos probado por ti. Manzana. El más refrescante de todos y sin duda el que más nos ha gustado es el de manzana verde. Está muy lograda y encaja perfectamente con el sabor de la galleta. Si vas a probar solo uno, te recomendamos que sea este. Tarta de queso con fresas. Uno de los sabores más dulces que se ha conseguido en el país nipón. La galleta ayuda a conseguir un sabor muy cercano al real y el toque ácido de la fresa se te quedará en el paladar un buen rato. Chil y picante. Aunque nosotros te confesamos que no hemos tenido el valor de probarlo, los valientes que lo han hecho cuentan que el sabor a picante es tan intenso que es como si tuvieran un volcán a punto de explotar en su boca. ¡A que ya te haces una idea! Chocolate negro. Si estás un poco cansado de la dulzura del famoso snack, te recomendamos este. Vale, es un poco más fuerte, pero menos dulce. Y si eres fan de los sabores con personalidad, este es tu KitKat. Maíz tostado. ¿Recuerdas esas bolsas de maíz tostado que hemos comido desde pequeños? Pues Nestlé la ha dado la vuelta y las ha mezclado con el dulce del chocolate. Aunque parezca increíble, es un manjar. Té. En el país del té no podía faltar el KitKat de esta bebida. Pues bien, tenemos hasta tres variedades distintas. Sabor a té tostado, a té verde y a té con galleta de canela. Menuda obsesión que tienen con el té. Un poco exagerado, ¿no crees? Patata asada. Tal vez el más extraño de todos los sabores sea este. No sabríamos decirte si nos ha gustado o no. Simplemente es raro. No nos imaginábamos que una patata asada fuese a ser uno de los sabores de KitKat. Al menos no es picante. Calabaza. La adición de Halloween de KitKat no podía faltar en esta lista. Durante el mes de octubre se lanza una tirada especial con un diseño original del paquete. El sabor recuerda a las tartas de calabaza típicas de esta época del año. ¿Quién puede resistirse? Wasabi. Una de las cosas más picantes de la comida japonesa es el wasabi. Esa pasta verde que se utiliza en el sushi, ya sabes. Pues este sabor mezcla la explosión picante del wasabi con el dulce del chocolate. Y junto con la galleta hacen uno de los sabores más interesantes y originales. Fíjate, en el país del sol naciente lo toman mojado en soja. Vino. Uno de los más originales. Pero tranquilo, que ya vemos por dónde vas. Esta variante del KitKat no lleva alcohol. Simplemente tiene un sabor muy conseguido del vino dulce. Perfecto para utilizar de postre después de una copiosa comida. Seguro que te estarás preguntando, ¿pero cuánto dinero se han gastado estos en viajar hasta Japón, no? El truco está en que no hemos salido de casa. En internet te puedes encontrar todos estos y más. ¿Cuál te gustaría probar?